Cosillo ¿Qué pasó mamá? Cosillo, veniste, mira a ver Es que no me bajó todos los leños porque fíjate hay que hacer uno o dos Leños tengo Tengo que cocinar unas cosas y ahorita vamos aquí descansando, ¿sabes? Ay, mi hija tan hará ganas ¿Qué te cuesta ir a traer unos leñitos? Porque los nejecitos y... ¿Vas a ver mamá? Entonces ahorita voy a los que hay y me voy a traer Sí, porque la verdad no tengo nada Leño, solo tres leñitos hay allí, mira Va, señor, está bueno Fuimos allí donde te digo, pero esa hostia allá no es el Paraguay ¿Lo llevaron? Sí, lo llevamos ¿Ya ven quién es para la hostia? El que vive allí en el puente, Samir El del puente de Arce Sí, es que Ese siempre ha sido así, de Gran Bocón De aquí, de allá Sí, fueron con las muchachas Lo llevamos, loco, y las bichas allí Le bailaron, le hicieron de todo ¿Y crees que es el de Paraguay? Nada, nada ¿Para que duele el buque? Sí, y después... Es que siempre es eso Después nosotros nos tocó allí Salvar el momento Por eso... No, si te entiendo No, pero es que siempre ha sido así Sí, pero... ¿Y por qué lo llevaron? Estaba insistiendo en Bocón Sí, que podía con dos y que hasta tres Y un montón de cosas Y un montón de cosas Y el chambón Sí, que... Al final siempre queda mal Mambucón Cabrón y los sorbetes Por ahí se lo paga ¿Ves? No. No. Siempre lo paga Cabajas Sí, y arriba Por aquí, pues yo creo que... Bien, ahí está allá Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Si Por aquí lo mandamos Vamos a ir a ver ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! 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 Ha de estar como ahogadito para apretarlo y meterle la mano y imaginar que le sale cosita ahí. Sí, pero los dedos tienen. ¿Con los dedos? Pues sí, me pueden meter los dedos también porque ahí cae. Ah, cabal, yo meto los dedos en la mano o lo que sea. Lo pusieron los ojos entonces. Pero mire, aquí no creo que puede pasar gente porque ahí está la cama enfrente. O sea, que vayamos así como a un lugar más solito para que me muestre el voladito ese. No, así como bien. Yo no quiero ser tan abusivo para que buenas cosas sean calmas. Ah, no, pero no se preocupe este... No, yo no siento pelo. Entonces, aquí. Ajá. ¿Solo dos? Sí. Eso voladito, que es rico, bueno. Miren, cuando lo abre, que da un olor, ¿qué? Métan los dedos o la mano. Miren, bien blanquito este. Es una crema buenísima. Se la recomiendo. Es para el sol. ¿Y por qué no se la echan al sol? ¿Y por qué la echa usted? Es que yo siempre ando protegida, entonces... A mí me gusta. O sea, se la voy a revelar a mí, de Victoria's Secret. Buenísima madre. O sea, ¿usted tú este tiempo estuvo refiriendo a este? Sí, el voladito. ¿Este es el voladito? Ajá. O sea que... No. Sí, ese. Es que huele bien rico. Usted sí, mi mamá. ¿Por qué? Es que usted me dio que el voladito, que cuando uno le apretaba le salía. Ah, pues sí, no la crema, pues la blanquita le dije. ¿Este es el voladito? Sí, ese es grande, ve. ¿Este es lo que usted me viene a enseñar? La puede apretar, ve. Yo pensé que otra cosa me estaba diciendo. Yo voy a hacer eso para que se acuerde de mí. Y después, si quiere, alguien en el mañana otra vez. ¿Mañana? Me viene a ayudar. Ah, sí, claro. Yo voy a andar viniendo. Ay, no. A andar viniendo. Ya me acordé. O tal vez sí, pero mañana no va a haber de esto, va. Mire, ve. Yo puedo venir mañana si quiere, ¿sabes por qué? Porque mañana si tal vez me puede enseñar otra cosita. Ajá. Ay, no. Si encuentra a mi novio, dígale que se venga porque se me... Yo le dije a aquel palito, lo iba a esperar y me iba para acá. ¿Tu novio? Ajá. A él sí le tengo que dar una cosita yo. ¿Tú tienes novio? A él sí le tengo que dar una cosita yo. Así que ahí le dice. ¿O sea que usted tiene novio? Sí. Tenga. Y le regaló, le regaló esas cosas. ¿Por qué? Ahí le dice. Sí. Sí. No. Es un gran mal. Mal trae. Vamos, pú. Pú. Ah, no. El puro, el oso, el dominón. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Qué haces, chica. Que me quería enseñar una cosita. Yo quería que me la tocara. Que no... ¿Y qué es? No, fue una crema era, pú, la que le quería que le apretara. Pú, chica, antes no me dijo, chame encima. No, pero no es nada. Tiene novio. Voy a la cajalita estimada, entonces. Vamos a ver, vamos a echarle una toda por ahí. Mucha famada. No, 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 no.